Vale, vamos a salutear un poco Sí, vamos a salutear un poco, que luego la cosa está muy jodida por los otros sitios Cusa, guapo Hombre, Cusa Buenas noches para ti Buenas tardes para uno, buenas noches para otro Buenos días para nosotros Bueno, pues he subido de nivel sin hacer nada Pues mira, oye Yo, mira, yo, yo Cusa Bueno, Iris y yo llevamos un año escaso, ¿no? Llega a esto y a nosotros nos han contado gente que lleva desde el principio Y es que no tiene nada que ver el Fortnite de ahora con el del principio O sea, los enemigos se ponían a bailar contigo De que tiraban curas He visto vídeos Como casi que pidiéndote perdón por haberte matado Por hacer así Confírmame si es así Si tú llevas cuando del principio Pero es que a mí me lo han llevado a decir Que no tiene nada que ver el Fortnite de ahora con el antiguo Ahora es un poco tóxico, la verdad ¿Un poco? Es muy tóxico ¿Han dos puntos de experiencia por abrir barriles? 800 de experiencia, pero bueno 400 de experiencia Joder Que solo soy nivel 74 Que no es que sea un nivel Muy grande Yajas es la que ha jugado desde el principio Ella lo puede decir perfectamente La que es que era cierto Me la han contado a mí Yo no te puedo creer Pues creo porque era así Había un buen rollo Las partidas Yo no te he puesto Un poco antes de que se incrementara El cero de construcción Ah No Nosotros llevamos Eso Llevamos Un año Un año No llega Inclusive Podrías hasta llevarte el coche de compra Y titular con eso Ay, como mola Que bueno Así Así sí Da gusto jugar a juego Pero no Venga Que te voy a matar Que te voy a trollear Encima te voy a bailar Y te voy a escupir A mí el otro día Uno me copia Al otro no sé qué Digo Hola O si no te tira por el barranco Yo es que como no soy albañil No juego construcción Es que no tengo la carrera de arquitecto Entonces No, vamos a ver Yo juego gente con construcción No me importa Tienes un Yo le veo sus pros y sus contras Eso está claro Que le veo sus pros y sus contras Desde luego El dos pros desde luego Son que si tú ahora mismo tienes que subir por una montaña Te pegas una rampa Y la verdad es que Que muy bien En ese sentido Lo que quieras Claro Ahora ya vamos a dejar Vamos Vamos Ah, vamos a hacer Hay por aquí Mi arma Posible de curso Bueno Elena Voy, voy Estamos esperando Y otro se vende por la mota Aparcado Casi Casi, casi Sí Jajaja Ahora ya puta es una idea Joder No sé que me tienen que ir a la tina Porque se van a hacer una zona Mira, mira, mira Pues hablando del Resident Tendrías que ver Cursa Que seguramente a lo mejor la habrás visto Y Jack Hux a lo mejor también Porque además es de su tierra Hay una señora Que le pega al Resident De vida Y que no veas tú Y tienen 93 años Y la tenéis que ver jugar Y tiene canal de Youtube Y toda la historia Y tienen 93 años Viendo un vídeo de Bilbao Y reaccionando Y dice Mira, mira la señora esta Que tiene más de 100 años Y juega mejor que yo Al Resident Evil El Ross Company No Lo vi Lo llegué a ver una vez Pero nunca llego a jugar Igual que al Apex Tampoco Al Valoran Ni de coña Porque eso sí que me han dicho Que es tóxico No lo siguiente No lo siguiente Al final Pues eso es realmente lo que embarra y lo que joroba los juegos El tema de los hacks y todo eso ¿Qué demuestra por tener hack? Que eres muy bueno Eso me pasa en una ocasión Hace un par de temporadas Aquí en los forneis Pues un tío Un solo tío De aquí de España Que van vacilando y demás historias Nos mató a los cuatro A la squad entero Con cuatro disparos a cada uno Y no falló ni uno Y claro, el amiguete diciendo Tío, tú llevas mierda hasta las cejas Pero dice Que no, que yo no sé qué Que no sé cuánto Que pasa también Dice, mira, te voy a denunciar ahora mismo Porque llevas mierda Entró en el chat diciendo Ya, ya Quieres lo que queráis Pero yo soy el número 13 de Europa Y así le dejé yo por micrófono Digo Pues vaya mierda de hack que tienes Poniéndose el número 1 Y eres el número 13 ¡Hombre, loco Hugo! ¡Es el locote, guapo! ¡Locotote! Te queremos que leen ¡Mia! Está contestando también Está saludando Está saludando también a lo que hubo ¡Qué patrocita! ¡Ay, mira, otro maletín con esto! ¡Guay! Yo ya tengo dos maletines Yo ya soy feliz Ya nos podemos marchar ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, no es lo que quiero! ¡Mira! ¡Mira, no es lo que me ¡Mira, no es lo que quiero! ¡Sí, sí! jugando con la gran viajadas cuando la primera partida me has movido hijo de casi me caigo me voy a coger mis copetín sí porque no me gusta el día de hoy quiero mi locote saca la emoción ala ala el loco 50 50, 50, 100 ala 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 ya se ha atracado un banco o que jejejeje pal ¿dónde estáis? quiero jugar con los otros di cuenta por qué A ver si no es un poco chocó Y listo No Ooooooooo ¿Dónde estáis aquí? Listo Listo he llegado a ver si mató a alguien se le manda a parís por ahí y tira esta me la ha puesto lo mismo ya ha robado o que? ha robado ha robado un banco ahi ha robado pitch si robara mucho pitch ya pero dame la doble bala anda maja dame la doble bala tírate el rollo jajajaj dámela ahora si digo ahora cuando no las quieras te la da uii eso ya me ha disparado ¡Suscríbete al canal! 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 llevado llevado por sacar a la hora por si acaso mira un área de la cosa no nos sale igual no le he dado 20 gritos de espina Eso es la NK, eso es la NK, eso es la NK. Vuela, perdón por el disparo. No llego, mierda. No me digas. Que no tengo nada de ahí. Tengo yo... Espera, espera. No, no, que voy a intentar. Ya está, ya está, ya estoy aquí. No te muevas. Uh, no llego, no llego, no llego. Me muero, me muero, me muero. Gracias, compi. Voy a chatear el botiquín. Y a ver si puedo pillar algo por ahí. Ahí va un botiquín. Guay, gracias. Vale, perfecto. De milagrito. A ver si me lo puedo echar ahora. Cuando me digan publicar la tormenta. Justo, justito. Vale, apañado. Nos queda un equipo entero, chicos. No, que coño. Nos queda uno nada más. No quedaba. GG, chavales. GG. Que buena, que buena. Coronita. GG. Allí. Todo listo o sala. No lo se, todos listos o sala. A la otra, 100. 100. A sala. O sea,igo. Como te pille la locura.